México, Notimex. Guión la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, reconoce que México es uno de los pocos países que ha alcanzado la paridad entre géneros en su sistema educativo. En particular, se enfatiza el acceso igualitario de mujeres y hombres a la educación media superior y superior, de acuerdo con el Informe Anual Panorama de la Educación 2018, Indicadores de la OCDE, Education at a Glance 2018, o EICT Indicators. El documento publicado este martes en el que se proporciona una visión general de los sistemas educativos en los países miembros, también subraya que el ingreso a la educación preescolar se ha incrementado significativamente en la última década, llegando, incluso, a superar el promedio de la OCDE para los niños de cuatro años de edad. Así mismo, destaca que el porcentaje del gasto público total que México dedicó a educación en 2015 fue superior a la media de los países miembros de la OCDE, 17%, contra 11%, con lo que el gasto público en instituciones educativas representó el 4.3% del Producto Interno Bruto, frente a 4.2% en promedio para la organización. En la última década, la tasa de egreso de la educación media superior, EMS, se incrementó 17 puntos porcentuales, al pasar de 40% en 2005 a 57% en 2016, mientras en los países de la OCDE el crecimiento fue de 7 puntos en este nivel educativo, refirió la Secretaría de Educación Pública en un comunicado, septiembre. Señaló que al abundar sobre la brecha de género, tópico al que están dirigidos importantes esfuerzos del gobierno federal en materia de equidad e inclusión, el documento detalla que en los programas técnicos de la EM la mitad exacta de egresados en el ciclo escolar 2015-2016 eran mujeres, mientras que las egresadas del bachillerato general constituyeron el 53%. Lo mismo sucedió en la educación superior, EMS, donde las tasas de primer ingreso se incrementaron en 15 puntos porcentuales entre 2005 y 2016, apuntó la septiembre. Destacó que en este punto los ámbitos de la ingeniería, la producción industrial y la construcción, se han visto muy favorecidos en los últimos años entre los estudiantes mexicanos. Dada la competitividad de la sociedad del conocimiento, abundó que las mujeres conforman algo más de la mitad de los egresados de la ES en México y, por añadidura, el 11% de quienes concluyen estas carreras, el segundo porcentaje más alto entre los países miembros y asociados y muy por encima del promedio de la OCDE, 6%. En lo que corresponde a educación preescolar, la OCDE informa que las tasas de matriculación de los niños de 3 a 5 años se incrementaron en casi 20 puntos porcentuales entre 2005 y 2015, hasta alcanzar el 83%, muy superior al de otros países como Grecia, 63%, Suiza, 50%, Turquía, 37%, y Estados Unidos, 66%. Finalmente, la publicación de la OCDE señala que, entre los jóvenes de 18 a 24 años de edad, las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres de estar en situación de no tener empleo, no estudiar y no recibir formación. Y es que el 36% de las mujeres jóvenes de México estaban en esta condición en 2017, en comparación con un 8% de los hombres de la misma edad.